Gracias, gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Y, pues, también, pues, mis palabras. Me siento muy contento, primeramente con Dios y después con el papá de Alejita. Y a Alejita, Chapito y a todita la familia hermana de Payao. Gracias por el buen tiempo que se han prestado, ¿verdad?, por invitarlo a comer. Gracias también a él, porque su buen corazón le tiene, ¿verdad?, muchas gracias. Dios les va a bendecir de gran manera por su corazón y eso. Y muchas bendiciones para todas las familias. Nada más que nos ven en Canadá, que ellos están acá también, pues. Y lo bueno es que se quieren este corazón de compartir con nosotros. También nosotros los queremos mucho. A Alejita, Chapito, Don Antonio, Nicolito, Mirna. Gracias a todos, de verdad, los queremos mucho. Nosotros los buscamos acá. Les deseamos muchas bendiciones a todas las familias. Sí, les quiero agradecerles también. Para mí es un gusto, es un placer conocerlos, por el gran cariño que le tenemos a Leyita, a Chapito, que son las que estamos más en contacto. Son unas amiguitas que han nacido en el canal, ahí han crecido el cariño y, bueno, ustedes son ahorita los representantes de ellos, así que muchas gracias a ustedes por ese corazón, por esa bondad que han tenido con nosotros. Y también a Leyita, gracias a Leyita, no la conozco personalmente, pero yo sé que ya pronto la voy a conocer. Así que yo también quiero darles las gracias a tu papá de México. Gracias por estar en el corazón, por estar en el corazón. Dice que necesito, me lo bendiga, bendiga a sus padres. Como si viera estar lindo, hay que contarles. Dice que necesito, me lo bendiga. Dice que necesito, me lo bendiga. Dice que trajeron para ellos. Dice que también quiero darles gracias a los que están amados también. Gracias porque me tomamos en cuenta, pues como le digo a los socios roparos, que son roparos para ver en este grupo. Para ver con corrupción, gracias a los que nos dicen que nos vamos a ver más. Igual yo también le agradezco a Leyita, a Chapito, a toda la familia Navas por ese amor, por ese cariño que nos tienen. También ya que, bueno, nos toman como parte de su familia, ya que Chapito Navas me viene siguiendo ya hace bastante tiempo. Así que gracias por esta bendición de estos alimentos. a toda la familia Navas y a ellos en la presión, que han tomado ese tiempecito para podernos invitar también. Así es que Dios los bendiga. Igual quiero agradecer, primeramente a Dios y a los padres de Leyita Navas, que para mí es un placer conocernos. Es un gusto conocernos. Y también aquí en la tumba de Leyita Navas, a Chapito, a toda la familia Navas, la verdad que para mí es un orgullo verlos de frente. Y me alegro mucho, así que, gracias a Leyita y un fuerte abrazo. Y que me apreses a los participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.